Lo mismo en el caso del abogado Collado, es lo mismo, porque me han llegado a decir, a ver, yo hablo, soy testigo protegido o como se le llame, pero necesito que el presidente me garantice que me van a respetar el acuerdo y que me diga hasta dónde puedo llegar, a quién voy a denunciar. Y mi respuesta es no, no es decirle a Juan Collado, a ver, tu relación con Salinas y habla y así intervenimos. No, eso es inmoral, eso no lo puede hacer el presidente de México. Eso corresponde a la fiscalía y tiene que ser en el marco de la legalidad. Nada de acuerdos en lo oscurito, nada de concertaciones, si no se pierde la autoridad del presidente. Gracias. 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 Gracias.